Hola a todos, soy María José Herrero, profesora del Departamento de Farmacología de la Universidad de Valencia y hoy venimos a presentaros el proyecto de innovación educativa Com2Tú en su edición 23-24. Este proyecto pretende acercar a los estudiantes de diferentes grados al tercer sector, es decir, entidades sin ánimo de lucro, lo que también conocemos como ONGs. Además, siempre con mujeres invitadas que tienen un papel relevante como referentes dentro de estas fundaciones o asociaciones y por lo tanto dentro de nuestra sociedad. En nuestro caso, hoy nos encontramos con estudiantes del cuarto curso del grado de farmacia en la asignatura farmacología 2 en el grupo A, como os decía, de la Universidad de Valencia y tenemos el placer de contar con María Trelis. Ella es profesora titular del área de parasitología y hoy viene a hablarnos de otras facetas diferentes precisamente de la para, ¿verdad? Entonces nos va a contar su experiencia en este tercer sector y en la cooperación al desarrollo. Muchas gracias María por aceptar la invitación. Cuéntanos para empezar un poquito sobre la fundación Agua de Coco, por favor. Pues mira, en forma resumida, Agua de Coco es una ONG que lleva 25 años trabajando en Madagascar. El fundador es español, es granadino y se casó con una mujer malgache y se instalaron allí y entre los dos son presidente y presidenta y tiran adelante con una ONG que hoy en día alcanza a, si no me equivoco, 15.000 destinatarios en Madagascar. Caray, caray. ¿En qué áreas se centra el trabajo? La ONG empezó con el eje educación. Su primer objetivo era pues montar, empezaron montando una escuela que primero fue de primaria, luego de secundaria, luego de bachillerato y poquito a poco fueron ampliando. Hoy en día cuentan con dos escuelas regladas desde los tres años hasta los 18, con una granja escuela y luego también tienen hogares sociales, comedores sociales, centro de atención integral a la mujer, mujer y niños, para mujeres que son mamás muy, muy temprano. Les ayudan también, las acompañan. Y eso empezó por ahí, ¿no? Porque para ellos era muy importante educar, educar, educar como motor de desarrollo. Pero luego se dieron cuenta que la educación es muy importante, pero sin salud, pues no había forma de educar, ¿vale? No se aprendía lo que tocaba. Y entonces se dedicaron, como allí en Madagascar el problema de la malnutrición sigue siendo, y del hambre incluso, no solo malnutrición sigue siendo muy importante. Ese fue el primer eje que tocaron en cuanto a salud, ¿vale? La lucha contra la malnutrición, sobre todo centrándose en edad infantil y mujeres embarazadas. Bueno, y por ahí empezó el eje salud. Y en un último, en última instancia, añadieron otro eje muy importante también, que es el medioambiental. Entonces, para que veáis que la ONG es una ONG que piensa, que piensa, que da oportunidad. Y entonces esos son sus ejes principales, acompañados hoy en día, por ejemplo, con escuela de música, escuela deportiva. Entonces, bueno, lo tiene, tiene para, da cabida a cualquier tipo de voluntariado, de cualquier tipo de grado. Y entonces, por ahí, por ahí va su labor. Qué bien, qué bien. ¿Y la financiación de la ONG? ¿De dónde? Pues, a ver, la ONG cuenta con voluntarios y voluntarias europeos de toda Europa, no solo en España. Y hay donaciones, hay ayuntamientos. Me acuerdo que hay una, el laboratorio que tenemos nosotros en la escuela está financiado por el ayuntamiento de Torrelodones, por ejemplo. Ahí está el logo del ayuntamiento. Hay ayuntamientos, hay personas que a nivel personal donan. Y los grupos de voluntarios y voluntarias, que yo pertenezco al grupo de voluntarios y voluntarias de Valencia, nos encargamos de organizar eventos. Organizar eventos, tipo, pues, vídeos sobre lo que ahí ocurre, presentaciones de libros, porque hay gente que, pues, le da, se inspira cuando va a escribir un libro. Hacemos conciertos, hacemos este tipo de cosas para recoger dinero. Y cada grupo de voluntarios y voluntarias se pasan el año entero diseñando, organizando eventos para poder enviar dinero. Y luego, estamos en una nueva era de la cooperación al desarrollo, y es que a nivel estatal, regional e incluso local, ya se está formando, digamos, una red de trabajadores, trabajadoras técnicos en cooperación. Se está ya creando de forma estable, una financiación sostenida a los proyectos de cooperación. Y todo eso les ha llevado a concursar, a concurrir, a convocatorias públicas por fondos para proyectos. Para las ONG se pueden, pueden pedir proyectos, lo están haciendo, de hecho, y en eso están. Qué bien, qué bien. Sí. Qué importante que haya un poco de ese sostén más. Sí, que a nivel gubernamental también se esté apoyando desde España y desde nuestras instituciones se está apoyando también. Genial, genial. Bueno, pues, tenemos a tres alumnas del grupo que, en representación de todos sus compañeros, van a hacerte algunas preguntitas un poco más concretas. Ya te digo, han participado toda la clase y ellas, en representación de los demás, van a hacerlas. ¿Vale? Adelante. Hola, soy Marta. Y yo te quería preguntar que si existen algunas oportunidades laborales aparte del voluntariado. Y en el caso de que hubiera salario, pues, ¿cuál sería aproximadamente? ¿Y cuántos viajes al año se harían y dónde? Que supongo que sería en Madagascar, pero... Muchas preguntas. Muchas preguntas en una. A ver, salida profesional, os voy a decir la verdad, salida profesional con el grado no existe. ¿Vale? Con el grado únicamente se aceptarían como voluntarias y voluntarios, solo. Con un máster, máster de cooperación, ahí sí. Con un máster de cooperación, sí. Porque lo que sí que necesitan son técnicos de cooperación para la gestión de estos proyectos que os he dicho, que incluso los hay europeos, hay españoles, hay del Ayuntamiento de Valencia, necesitan. Necesitan de gente formada, que controle de verdad, pero que además sea una buena gestora de proyectos. ¿Qué quiere decir? Desde la formulación hasta la puesta punto en terreno hasta la justificación final, que son procesos que llevan un entramado detrás que es muy difícil y más en contextos de cooperación, que no es como trabajar aquí, que es lo que a lo mejor pensamos. No, tienen un extra. Entonces, eso por ahí. Podríais trabajar, estarían encantados. O sea, si hubiera farmacéuticos y farmacéuticas que luego estuvieran dispuestos a llevar a ser responsables de proyectos de cooperación en salud, sería ideal. Entonces, ahora vamos con lo del sueldo. No sé qué sueldo estáis esperando, pero los sueldos allí son muy bajitos, muy bajitos, pero también es verdad que la vida allí no es, vamos, baratísima. Entonces, por que os hagáis una idea, un técnico de cooperación allí cobraría unos 500 euros al mes. Pero tendría el alojamiento cubierto y la manutención es nada. Lo que vale allí comer es nada. Entonces, bueno, pero es que esto va de otra cosa. Normalmente las personas que se dedican a cosas de cooperación ya no buscan esa vertiente económica. Buscan más otro tipo de satisfacciones, digámoslo como queráis, o recompensas, que no tiene tanto que ver con eso. Entonces, no te vas a, no vas a ganar mucho dinero en esto. Pero las necesidades... Pero te puede compensar de otra forma, te puede compensar de otra forma y a lo mejor pues para una época. Tampoco, estos contextos son muy, muy duros. Yo no os voy a engañar a trabajar allí hasta que te acostumbras. Te puede llevar perfectamente tres meses, porque las cosas no son para nada lo que tú te esperas. Entonces, por eso sí que, acabado el grado, sí que recomendamos que se haga un voluntariado, sí te interesa. Porque esto sí que de verdad solo es para gente que realmente le mueva por dentro, porque si no, directamente ya ni lo probéis. Porque es muy duro. Es un contexto, es el más difícil todavía, ¿no? Es el contexto más duro que puedas encontrar. Por eso están como están, claro. Y no sé qué más me quedaría. Yo soy Carla y te quería hacer una pregunta sobre las funciones que tiene un farmacéutico allí en la organización. Hay un farmacéutico. Ojalá les cayera un farmacéutico. No tienen farmacéutico allí. No tienen. Ellos tienen, tenemos ahora mismo, gracias a nuestro proyecto financiado por la Universidad de Valencia, dos personas contratadas para lo que llamamos el Departamento de Salud. Y son, una de ellas es enfermera y la otra es matrona. Y ellas, guiadas por nosotros desde aquí, son las que llevan el botiquín, las que nos miran las veces, las dosis de adultos a dosis pediátrica. Pero todo desde aquí. O sea, le mandamos todo de A, B y C. Entonces hemos tenido, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy, muy fácil. Nosotros damos suplementación de vitamina A y lo único que conseguimos allí era vitamina A masiva, 25.000 unidades de cápsulas. Entonces la queríamos para los niños, precisamente, con problemas intestinales. Entonces tuvimos que hacer aquí, pues ya sabéis, los calculitos, estudios, explicarles cómo ir pinchando bolita a bolita, cómo luego administrar gotita a gotita. Y todas esas cosas son cosas que para ellos es un mundo. Es un mundo. Y desde aquí a nosotros nos costó, pues nada, un momentito, nos pusimos a hacer ahí y tal. Un cálculo. Porque lo que os digo, ojalá les cayera un farmacéutico o una farmacéutica allí, porque hay mucho que hacer. Ya os digo, el acceso al medicamento allí, bueno, que sepáis, por ejemplo, Malagascar es una situación en la que no hay sanidad pública. No existe la sanidad pública. Para ellos, el acceso al medicamento es, bueno, entonces a través de la ONG, a través de la ONG consiguen tratamientos, pero ni un paracetamol, ni un antibiótico, no tienen capacidad de eso, ¿vale? Entonces, el estar ahí, el guiar, el ir con ellos, que yo fui, por ejemplo, al almacén farmacéutico que tienen allí a comprar para tener stock en el dispensario. Eso lo tuve que hacer yo con ellos también. Y entonces, claro, me van ofreciendo fórmulas, me van diciendo, ¿lo quieres la vitamina B12? ¿La quieres con fólico? ¿La quieres...? Y todo eso, ellos tampoco alcanzan. Entonces, ahí hay un papel. Claro, ojalá, ya os digo. Bueno, pues yo soy Susana y te quería preguntar, muy relacionada también, aparte de medicamentos, ¿qué otros bienes básicos siguen haciendo falta? Por ejemplo, todo el tema de la menstruación y de productos para la menstruación. Muy bien, pues gracias por la pregunta. Te la agradezco mucho también, porque también estamos, nosotras directamente, ya os he comentado que tenemos como dos agentes de salud allí, ¿no? Que son malgaches y están contratadas por el proyecto. Y ellas son las mismas personas que se encargan también de otro proyecto de salud menstrual y salud reproductiva, que también se lleva a cabo allí. No es el nuestro, ese viene por Francia y les explica todo, les explican todo. Bueno, hay una cosa muy bonita, que es que con ese proyecto, aparte de explicarles el ciclo menstrual, para que ellas entiendan de qué va la cosa un poco, que tengan cuidado también. Ahí lo de los embarazos infantiles es, está a la orden del día, pero a la orden del día. Entonces también les hablan, al mismo tiempo que les hablan de la menstruación, les hablan un poquito también de métodos anticonceptivos, un poquito de las dos cosas. Y luego les hacen un taller de higiene menstrual. Y les regalan el kit menstrual, que es un cubito, un cubito, dos braguitas, un jabón hecho a mano por las mamás del Caif, una cuerda y dos pinzas. ¿Por qué? Porque han probado ellos varias cosas. Lo de las compresas, lo habéis oído, lo de las compresas estas que son de tela, que se enganchan a la braguita. ¿No les gusta? Nada. Absolutamente nada. Les hemos dicho de a lo mejor otro tipo de métodos y tal, y nada. Entonces al final que es braguita, pero que se la lave. ¿Vale? Entonces, y nosotros ahora sí que tenemos, bueno, nos he contado una cosa y es que la ONG fundamentalmente se dirige a mujeres y niños y niñas. Porque es verdad que son las poblaciones más desfavorecidas que hay ahí. Entonces, por ejemplo, las escuelas no, las escuelas son mixtas. Pero el Centro de Atención Integral a la Mujer, mujeres y bebés. Los hogares sociales, todo mujeres. Todo mujeres. Estamos hablando de 120 mujeres que tienen en acogida. Entonces todas estas menstrual, claro. Entonces es un problema que hay que, entonces como estamos intentando, ya os digo, reforzar todo lo que es el Departamento de Salud, sí que llevamos idea de, a lo mejor no proyectos tan grandes, pero más pequeñitos, seguir apoyando esto. Vale, y ahora que estabas comentando de que estáis intentando como dar un poco a conocer el tema de la anticoncepción, del tema de la menstruación, ¿allí tienen acceso a los anticonceptivos? No. O sea, solo se explica como... No, no. El acceso es la ONG. Es que si vosotros, cuando viajas allí, lo primero que te das cuenta es que la ONG es casi todo para esta población. Es casi todo. Casi todo. Entonces, en la escuela, por ejemplo, tienen a disposición los preservativos. Porque la escuela tiene al mismo tiempo integrado el botiquín, el comedor escolar... Entonces ellos saben que en el botiquín tienen... Que lo cojan, que lo cojan y luego lo gasten. Bueno, pero allí lo tienen, ahí está. Y luego, en la sede, que está, dijéramos como que es la plaza mayor del pueblo, en la sede siempre pueden también, ¿vale? Tienen acceso. Yo quería preguntarte un poco sobre el tema de la malnutrición infantil. Sobre qué medidas y métodos, pues, se llevan a cabo para intentar solventarlo. Bueno, el tema de la malnutrición infantil es muy gordo allí. Es gordísimo. Porque sí que es verdad que hasta hace... Y hay una excepción, ¿no? Pero hasta hace poquitos años, como cuatro o cinco años, todo el mundo comía. Es verdad que comían siempre lo mismo. Comían arroz. Los que vivían en la costa, pues siempre pescado. Los que vivían en el interior, siempre arroz. Pero comían. Pero de hace unos años ahora, debido al cambio climático, está habiendo una hambruna que no tienen ni qué comer. Entonces, la malnutrición, si ya era grave entonces, se está agravando de una forma exagerada. Porque, ¿os suena lo del niño? Lo del niño. Pues Madagascar está sufriendo el niño desde hace ya, lo que os digo, cinco o seis años, con lo cual eso significa que tienen fenómenos climáticos extremos. O bien sequía extrema, pero esto de las rayas en el suelo, que habéis visto en alguna imagen. Y de repente una inundación, tienen ciclones tropicales también de inundación. Con lo que está ocurriendo es que se está pasando de una malnutrición que antes era, no sé si conocéis mucho el tema de la malnutrición, pero era una malnutrición extendida, pero crónica, que sí que comían, lo que pasa que no todo lo variado ni la cantidad necesaria, a una desnutrición aguda. Se está haciendo muy grave. Y entonces, perdón, lo que sí que asegura la ONG a todos sus beneficiarios y beneficiarias es una comida al día. Y esa comida supervisada por dietistas nutricionistas. Bien. Entonces, desde tu posición, ¿qué es lo más importante que has aprendido y lo más importante que has enseñado? Vale, lo que he aprendido, lo que he aprendido, lo importante que es la higiene. Ni la parasitología, ni la farmacéutica, ni la farma, no, no. La higiene básica, lo básico. Lo importante que es todo lo que llevamos aprendido que no nos damos cuenta y que cuando no existe es un caos. O sea, es un caos. Eso es lo más importante. Y me he dado cuenta de que por mucho que yo sea una investigadora genial y diseñe ahí unos métodos diagnósticos estupendos y vengan los fármacos y vengan las vacunas. Sí, sí. Pero si la higiene básica no está controlada, no tenemos nada que hacer. Y luego, ¿qué he enseñado? Ay, no lo sé. Tenían que decir ellos. A mí me hace mucha ilusión pensar, pensar que... Porque claro, yo cuando viajo no viajo sola. Yo cuando viajé, viajé con siete, siete chicas, todo chicas, porque siempre se me unen más chicas, no sé por qué. Siete chicas estudiantes de la universidad. Y yo quiero pensar que lo que enseñamos nosotras a las chicas es que una mujer puede estudiar, puede ser investigadora, puede... Puedo yo, por ejemplo, dejar a mi familia irme allí que les alucinaba y digo, ¿tienes hijos? Y yo, sí, sí tengo hijos. Digo, pero ahí están. Están allí. Se les enseñaba por el móvil. Entonces, yo, para mí, creo que eso es lo más bonito. ¿Vale? Pues sí. Sí. Y ahora que lo has mencionado, ¿cada cuánto tiempo, o sea, cada cuánto viajas allí y cuánto tiempo te sueles quedar de media? Yo me quedo poco, porque tengo dos niños, tengo unos papás que tampoco me lo permiten mucho y tengo mucha docencia. Entonces, yo cuando voy, voy quince días. Yo voy de general. O sea, yo voy a organizar y me voy a recoger cuando cierran. Pero, cuando todo el engranaje está montado, los estudiantes que envío suelen ir tres meses. Si es voluntariado, no. Voluntariado, mes y medio. Si es doctorado, que me han dado gente de doctorado, gente de prácticas del máster de cooperación, gente de prácticas del máster de nutrición, tres meses. Para que les dé tiempo a hacer un suficiente estudio para el TFM, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, suelen ser, más de tres meses no te dejan. ¿Vale? Visado, máximos, tres meses. Y voluntariado no dejo yo más de mes y medio. Porque, como experiencia primera, ya va bien. Ya va bien. Ya va bien. Y nosotros te queríamos preguntar por si tenías alguna anécdota o alguna situación complicada que hayas vivido allí. Allí, el día a día, es una anécdota. O sea, allí, cuando te levantas, nunca sabes por dónde van a salir las cosas. Entonces, una, no lo sé, lo estaba pensando antes y no me sale ninguna. Pero, ya te digo, es que allí todo es una anécdota. Todo. No tiene nada que ver, ni la cultura, ni nada a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, no sé, no sé. ¿Alguna situación peligrosa en algún momento? Peligrosa. Seguro. Sí. Pero tampoco quiero asustar. Tampoco quiero asustar personal. Sí. Allí hay peligro. Y para las mujeres, mucho peligro. ¿Vale? Ahí se sufre mucha violencia sexual. La sufren ellas en sus carnes. Y nosotras, también, nosotros siempre teníamos que ir acompañadas. Siempre, siempre. De hecho, fijaos, vivíamos en lo que se llama la Casa del Voluntario, que la UNEG lo tiene, que nos lo había contado. Hay una casa, hay un programa de voluntariado, todo muy bien montado. Y tienes guarda. Claro. Hay un señor que duerme y que vive allí con nosotras y que duerme en una casita fuera para cuidarnos. Imaginaos. O sea, que todo esto conlleva su riesgo. No es me voy de viaje de turismo. No. Para nada. Para nada. Y luego, no sé, yo más que una experiencia es una anécdota. Es lo diferente que es el mundo allí. Yo, cuando llegué, con todo mi planning de aquí, con mi proyecto, mi presentación, y tardé casi una semana en que alguien me hiciera caso, yo me moría. O sea, me moría. Sí, sí, sí. Mañana tenemos la reunión. Sí, sí, sí. Mañana tenemos la reunión. Y yo decía, me quiero morir. Y dices, me queda una semana. Yo contando los días. Yo, madre mía. Madre mía. No les he contado aún. No les he contado. Allí, por ejemplo, también, pues eso, como hay problemas de seguridad, porque los hay, a las ocho de la noche todos, todo el mundo tiene que estar en casa sí o sí. Pero eso en lo negativo. En lo positivo, son unas personas estupendas, porque no tienen ningún tipo de maldad, ni para bien ni para mal. O sea, están como, hay, han evolucionado a su forma. Y entonces, podrían ser incluso, pues, recelosas, ¿no? Digo yo. O incluso, gente que no quiere ni que les digas nada. Pues no, al revés. Son unas personas que súper receptivas, súper cariñosas, súper agradecidas, pero de una forma sincera, porque se nota. Y entonces eso te anima mucho. Aunque todo el día a día ya sabes que, bueno, que va a ser un poco durito. O que te dejan una bici sin frenos, que no pasó a mí. No le den importancia a lo de los frenos, por ejemplo. Porque están acostumbrados. Ellos saben manejarse, ¿no? Muy bien. Bueno, bueno. Pues más o menos esas eran las preguntas un poco sobre el trabajo con la Fundación Agua de Coco. Pero es que además, María, como ya nos ha ido haciendo alguna, alguna pequeña avanzadilla, ¿verdad? Alguna pequeña alusión. Ella es codirectora del Máster en Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valencia. Y además, una parte integrante muy fundamental de el Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimentaria para el Mundo en Desarrollo. Así que yo creo que para cerrar nuestra entrevista, cuéntanos lo que te apetezca un poquito de estos dos asuntos tan importantes. Es uno más, pero es muy desconocido, sobre todo en este campus. El Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valencia es un máster que se oferta a toda la Universidad de Valencia. Cualquier grado. Desde cualquier grado se puede acceder. Es un máster que te capacita, como os comentaba antes, para luego trabajar como técnico de cooperación o bien trabajar en organismos oficiales en el área de cooperación. Está muy bien. Entonces, este máster tiene un, en el primer, son dos años de máster. Eso es un hándicap, pero ahora veréis por qué. Porque todo el primer curso es formación. El primer cuatrimestre es formación en cooperación al desarrollo, que veis más verdes que verdes, como yo, si hubiera acabado farmacia. Entonces, todo el primer cuatrimestre es conceptos básicos de la cooperación al desarrollo, actores de la cooperación al desarrollo. O sea, hablan de cosas que para mí son muy interesantes, como socio, como geopolítica, como no sé qué. Bueno, se hablan de unas cosas que dices, madre mía, pero bueno, muy complementario, ¿no? Todo formación básica en cooperación al desarrollo. Qué tipo de eso, los agentes en cooperación, lo del tercer sector, pero luego también pues las instituciones, las asociaciones. Y luego llegamos al segundo cuatrimestre y ahí, ahí hay dos especialidades. Una que es planificación y desarrollo local, que entre nosotros es la de los de Humanidades. Los de Humanidades se dedican más a eso, porque claro, yo tengo alumnos de Ciencias Políticas, de Derecho, de Económica, de Trabajo Social, de Educación Social. Ellos que se cogen planificación y desarrollo local, porque ellos lo que les gustaría luego es dedicarse a trabajar en administraciones públicas en el campo de la cooperación. Incluso aquí, no hace falta que sea cooperación internacional, puede ser nacional. Entonces, ayudan a asociaciones, ayudar a cooperativas. Entonces, eso es su planificación mental. Y luego está la otra, en la que entraríais vosotros súper bien, que es la de salud, la especialidad de salud. Y la especialidad de salud lo que pretende es hacer un repaso de los problemas más importantes de salud que hay en los contextos de cooperación y formaros para que luego conozcáis los sistemas sanitarios, las políticas sanitarias, cómo formular un proyecto de salud, cómo gestionarlo, dónde buscar financiación, todas estas cosas. Entonces, ese es el primer año, todo teórico. Llega el segundo curso. Y el segundo curso llegan las prácticas externas que hacemos hincapié en que sean internacionales, pero pueden ser nacionales también. Porque tú puedes trabajar con Agua de Coco, por ejemplo, pero es su fundación que tiene aquí en Granada. Pero lo ideal, la gente que quiere dedicarse de verdad a la cooperación, valora mucho poder irse fuera porque luego te lo piden. Los meses en terreno, los años en terreno muchas veces son un requisito para optar a una plaza. Entonces, la gente que hace irse fuera. Hay bolsa de viaje para el máster de cooperación específica, para las prácticas externas. Y luego, lo que os contaba, y el resto del tiempo es el TFM. Entonces, el segundo curso es prácticas externas y el TFM. Eso por el máster. Y luego el observatorio. El observatorio. Bueno, yo soy una más del observatorio. Aquí la cabeza pensante y principal es José Miguel Soriano del Castillo. No sé si alguien ha oído hablar de él. Es un profesor del área de nutrición de aquí. Y José Miguel, pues en su día, tuvo esta idea genial de montar un observatorio de la nutrición para ir adhesionando proyectos que se hicieron en la Universidad de Valencia relacionados con nutrición. Entonces, él tiene un mapa en su despacho y va añadiendo que, oye, que vente al observatorio. Te pongo, Madagascar está incluido, el Sáhara está incluido, Egipto está incluido, Latinoamérica también hay varios. En Latinoamérica nosotros tenemos también en Ecuador un proyecto de cooperación, en Dominicana. Entonces, con esto, ¿qué se promueve? Se promueve que trabajemos todos un poco, que aprendamos unos de otros. Entonces, lo que se hace en Madagascar es exportable a Ecuador a su forma, sí. Y al revés, por ejemplo, hay una cosa de los proyectos de Ecuador que es muy latinoamericana, que son las ferias de la salud. Ahí enseguida, hacemos una feria de la salud. Pues eso lo hemos llevado a Madagascar, nos hemos copiado. Nos copiamos feria de la salud y la hacemos allí. Y así, y en investigación también. En investigación también nos apoyamos, nos unimos para pedir proyectos y nuestro estudiantado, el que tenemos nosotros en mente, que nos dice, pues yo quiero hacer un voluntariado, quiero hacer un máster de cooperación, por ejemplo, quiero hacer las prácticas del TFM. Entonces, sabemos que entre estas personas que forman parte del observatorio hay cabida para todo esto. ¿Vale? Caray, qué maravilla, qué labor y enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto. Yo creo que quizá se os ha abierto a muchos un nuevo mundo, una nueva vía para explorar y para desarrollar en vuestra vida. Así que, muchas gracias a todos. Lo que digo siempre mis alumnos del máster, que cualquiera de vosotras y de vosotros en este contexto, sois un regalo enorme. Así que, se dé el regalo. ¡Animaos! ¡Animaos! Gracias. Muchas gracias. Gracias.